buenas noches es martes 22 de septiembre hoy empezamos más que contar con una noticia que dice mucho de la realidad que estamos viviendo y es que anoche se quitaba la vida un vecino de airings en santiago justo un año después de haber perdido su vivienda por un desahucio consiguieron paralizar el alzamiento en dos ocasiones pero el 19 de septiembre del año pasado tenía que dejar su casa carlos no ha podido más hoy vamos a repasar su historia que es la de más personas de las que creemos el crimen de la niña asunta basterra vuelve a los titulares del día hoy se cumplen dos años desde que el cuerpo de la pequeña de 12 años apareciese en una pista forestal de teo se cumplen 24 meses para sus padres también en prisión preventiva será la próxima semana cuando se vayan a sentar en el banquillo alfonso basterra y rosario porto son los únicos acusados en un crimen que ha dado mucho que hablar en estos dos carteles se pide justicia para un juicio que es inminente que arranque el próximo martes y en el que se analizarán los hechos desencadenados a partir de aquel 22 de septiembre de 2013 cuando apareció en esta pista de teo el cadáver de la niña se cumplen justamente hoy dos años en breves instantes hablaremos con la asociación clara campo amor que ejerce la acusación popular en el caso y con el abogado de rosario porto gutiérrez aranguren está convencido de que si logra un jurado popular que no esté contaminado previamente por todo lo publicado su clienta la madre de asunta será declarada no culpable si consigue un objetivo imparcial que sepa y así se lo preguntarán desde hacer la selección y que sepa escuchar y digamos limpiarse de los prejuicios que puede haber yo entiendo que sí que puede y debo ganarlo estos son algunos de nuestros temas principales de este 22 de septiembre pero hay muchos más que contar lucía vidal buenas tardes qué tal muy buenas tardes y seguimos tirando del hilo de esa operación patos que sigue arrojando nombres y datos sobre esa presunta trama de favores entre administraciones públicas y empresas privadas que actuarían intercambiando concesiones y regalos los políticos señalados se defiende por ejemplo el alcalde de vivo abel caballero asegura que no recibió ningún regalo de la empresa iriña y ha aportado un documento en el que se contempla la devolución de una pluma de oro y plata en cuanto al reloj que también habría recibido lo niega no ha sido tanta gente sobre sus concejales el líder del psdga besteiro también ha defendido la inocencia de su regidor relojes joyas viajes e incluso encuentros sexuales con prostitutas a cambio de adjudicaciones de obras como la de este campo de fútbol del barrio vigués de colla entre los señalados de la trama ocho políticos de la talla de rafael louzán josé manuel figueroa maría josé bravo voz o abel caballero no recibí nunca regalo alguno de este mes lo digo de forma tajante y categoría el comunicado que fijo ante abel caballero fue tan claro tan rotundo que de xa poco marxina dúbidas ya sabemos quién será el director de campaña del ppdga en las generales de diciembre josé manuel rey varela exalcalde de ferrol coge el testigo de alfonso rueda feijó confía una vez más en la misma persona a la que encargó la ponencia de renovación de políticas y actitudes en el partido el comité de dirección de la formación conservadora ratificaba la decisión esta misma tarde en una reunión celebrada en santiago la primera tras las vacaciones de verano españa vuelve a batir récords en europa aunque sean negativos tenemos la mayor tasa de jóvenes con mini jobs es decir empleos que pueden rondar las 15 horas semanales y que se pagan en torno a los 400 euros al mes el 22 por ciento de los chicos y chicas de entre 15 y 24 años trabajan empleos a tiempo parcial la media de los cd para que se hagan una idea es del 4 por ciento son datos que publicó un informe de la organización para la cooperación y el desarrollo económico que traza un perfil tipo del problema al que nos enfrentamos bajo nivel de competencias 10 millones de adultos escasamente cualificados abundancia de ninis y no se potencia las personas que están muy preparadas ninis por obligación han terminado sus carreras han completado sus estudios en la medida de lo posible cuando llegan al mercado laboral se encuentran que o no hay trabajo o que lo que se les ofrece es extremadamente precario más de uno no se habrá enterado de la efeméride pero hoy se ha celebrado el día sin coches una jornada que nos ha dejado imágenes insólitas como esta la de la gran vía madrileña sin los malos humos que desprenden los tubos de escape cerrada a cal y canto a los vehículos privados a motor durante varias horas propuesta que se ha repetido en muchos rincones del país también aquí en galicia en lugo en vigo o en santiago aunque como ven en estas imágenes sin demasiado éxito hoy nosotros lo vamos a celebrar que subiéndonos a una bici en territorio hostil esta pequeña esquela apenas sin datos que publicaba hoy la voz de galicia es el recuerdo de una madre de rosario porto hacia su hija asunta basterra sólo una frase protagoniza este recordatorio un te querré siempre es que hoy se cumplen dos años de la aparición del cuerpo de la pequeña asunta en una pista forestal de teo a este lugar han vuelto las flores los peluches y los mensajes que piden justicia para la niña de 12 años con el segundo aniversario de su muerte llega también la hora del juicio el próximo martes comienza el proceso por uno de los crímenes que más ha dado que hablar en los últimos años los padres de asunta rosario porto y alfonso basterra se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por la muerte de su hija llevan dos años en prisión preventiva la fiscalía les acusa de haber urdido un completo plan para acabar con la vida de la pequeña un caso que ha conmocionado en los últimos dos años a galicia 22 de septiembre una fecha que no olvidan amigos y familiares de asunta basterro y se cumplen exactamente dos años desde que apareció el cadáver de la niña en esta pista de teo por eso quieren recordarla cada año con peluches y flores este año han puesto además estos carteles contra los culpables mensajes colocados sólo unos metros de la cuneta donde se encontró el cadáver en la madrugada de aquel domingo la autopsia reveló que la niña falleció horas antes en la tarde del sábado el mismo día que los padres denunciaron la desaparición el 24 de septiembre nada más finalizar la incineración de la pequeña la guardia civil acude al crematorio para detener a la madre rosario porto había dado versiones contradictorias ocultó que había llevado a la niña a la casa de teo como mostraron las imágenes de una cámara de seguridad un día después los agentes registran el chalet de teo donde sospechan que perdió la vida asunta y donde se encontró un trozo de la misma cuerda con la que se había atado el cadáver de la niña la madre está presente durante la supervisión de la casa sorprende en la actitud risueña de la detenida a última hora de la tarde tras finalizar el registro detienen también al padre a alfonso basterra el 26 de septiembre los acusados se enfrentan a los vecinos que los increpan a las puertas de los pisos donde vivían tras separarse al día siguiente las cámaras captan a través de una ventana del juzgado la declaración de porto ante el juez las pruebas toxicológicas confirman que la niña fuese dada con el mismo medicamento que tomaba su madre a finales de octubre basterra afirma en una entrevista que es inocente un día después se conocen las grabaciones de audio en la celda entre rosario porto y basterra en las que la madre pregunta al padre si se ha deshecho de eso el 2 de noviembre porto envía una carta denunciando irregularidades en la instrucción y el 28 de noviembre declara de nuevo ante el juez tras levantarse el secreto de sumario en los meses siguientes se investiga una mancha de semen en la camiseta se concluye que fue contaminada en el laboratorio además aparece el portátil del padre y se publican fotografías e imágenes de la niña en el entorno doméstico porto regresa a teo en febrero de 2015 tras un robo en la vivienda es la última imagen de la madre de la niña que se enfrentará a la justicia al igual que el padre en una semana todos estos hechos se analizarán en el juicio que arranque el próximo martes sobre todo en las jornadas del jueves y viernes cuando están previstas las declaraciones de los padres adoptivos de la niña el comportamiento de los padres de asunta en prisión ha sido completamente diferente mientras alfonso basterra ha sufrido cuadros de ansiedad amenazas y ha pasado meses en un módulo ante suicidios la madre de la niña rosario porto estableció buena relación en principio con sus compañeras incluso las asesoró en cuestiones legales aún así su abogado el abogado de rosario porto mantiene que su cliente ha sufrido una auténtica pesadilla hoy hemos estado con él falta justo una semana para que comience el juicio por la muerte de asunta basterra y hoy se cumplen dos años de ese terrible suceso que conmocionó a la sociedad gallega estamos con josé luis gutiérrez aranguren es el abogado a la defensa de rosario porto madre de asunta imputada por el asesinato de su hija muy buenas tardes bueno como esta falta de tan pocos días para para el juicio cuáles son sus expectativas con respecto al juicio bueno de entrada espero y deseo que se celebre ya y que no haya más retrasos se está especulando sobre una intencionalidad que se me presume sin ningún tipo de fundamento según la cual yo trataría de hacer todo lo posible para suspender de nuevo el juicio bueno que vaya por delante que los primeros interesados en que la vista se celebre ya somos rosario y yo no sé si ha tenido oportunidad supongo que sí de hablar con rosario en los últimos días se contamos cómo está a poco tengo contato frecuente con ella la visitó cuando menos una o dos veces por semana sobre todo estos últimos días y bueno está muy justa de fuerzas está muy preocupada por todo lo que se le viene encima y por las consecuencias que dios se deriva usted ha dicho alguna ocasión que no hay pruebas de cargo y que todo es humo de dónde saldría ese humo de una tesis errónea de inicio que fue caminando por una senda equivocada no se pudo ir más allá en cuanto a investigar a fondo quién pudo estar detrás porque de qué modo se llevaron a cabo los hechos como parece el cadáver de la niña en un momento determinado y ahora en un sitio que es en el que fue encontrada y por tanto hay un montón de lagunas ahí que yo creo que el juicio oral no va a ayudar a despejar para muchos este juicio ya está sentenciado no sé si usted quiere todavía que puede ganar bueno yo creo que si consigo un tribunal objetivo imparcial que sepa y así se lo preguntar antes de hacer la selección y que sepa escuchar y digamos limpiarse de los prejuicios que puede haber yo entiendo que sí que puede y debo ganarlo la estrategia fundamentalmente pasa por tratar de hacer ver a los a los ya no candidatos sino a los mismos del tribunal del jurado de que hay múltiples indicios que apuntan en una dirección y esa dirección sería rosario porto y alfonso basterra quiero explicarles lo que es un indicio de lo que es una suposición o una hipótesis infundada o una mera presunción y a partir de ahí pedirles que presten atención que dejen exponer los argumentos que no se dejen influir por el ambiente previo y por todas las informaciones que se publicaron y trascendieron para mí ganarlo sería no sólo la solución de rosario la no condena que son los términos técnicos sino también la puesta a disposición del verdadero autor de los hechos de manera que la ganancia siempre sería a medias nunca sería completa siguiendo este complicado caso el crimen de asunta basterra ha estado desde el principio nuestro compañero de la voz de galicia xurxo melchor xurxo qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes supongo que ahí en santiago esperando como una tromba supongo que mediática y también de expectación por ver a los padres de asunta sentados en el banquillo no efectivamente ya tendría que haberse celebrado el juicio en junio y hubo que suspenderlo con lo cual pues la espera es máxima no después de más de más de dos años ya desde que pasan a los hechos supongo que para ti también lo más importante de la próxima semana en la que empezamos empieza ese juicio eligiendo al jurado popular son las declaraciones de rosario porto y alfonso basterra no efectivamente el día 29 se constituirá el jurado el día 30 están previsto dedicarlo a cuestiones previas y el día 1 y 2 testificarán serán interrogados rosario porto y alfonso basterra es cierto que es más importante aún creo yo escuchar alfonso basterra que ha mantenido un significativo silencio durante todos estos dos años solamente quiso declarar en primera instancia cuando aún no estaba decretada su prisión en cuanto que se decretó su prisión no volvió a hablar ni él ni por supuesto su abogada es cierto que de rosario porto hemos escuchado otras declaraciones y por boca de su abogado múltiples explicaciones no siempre convincentes pero por lo menos si la hemos escuchado explicarse y dar su versión de los hechos es que eso qué diferencia alfonso basterra es el callado de este caso y la principal incógnita qué tan parecido esas dos actitudes los ves como una estrategia de cara a la defensa la próxima semana de los acusados claro es evidente es evidente que rosario porto tiene muchas más cosas que explicar y que justificar porque ahí tienen más pruebas de cargo en su contra tenemos las cámaras de vigilancia que la grabaron por la calle que la grabaron con asunta en el coche llevándola al chalet de teo cuando inicialmente había dicho que la había dejado en santiago lo cual fue determinante en el caso tenemos una mancha de orfidal claro las contradicciones y la mancha de orfidal en su vestido el que el orfidal aunque lo comprar alfonso basterra fuese suyo en cambio de alfonso basterra que el fiscal le sitúa también en el chalet de teo tenemos únicamente que él fue quien compró el orfidal que se la niña le suministraron el orfidal al menos tres meses antes de su muerte y con lo cual en algunos momentos el fiscal sitúa la sitúa en su casa cuando recibió ese orfidal esa conducta un tanto equívoca y tenemos también silencio y no olvidemos que hay un testigo muy importante durante ese juicio que es una niña que asegura que el día de los hechos vio a alfonso basterra en la calle con asunta basterra ese momento coincidiría con el momento en el que asunta subió al coche en el que rosario porto la llevó el chalet de teo si ese testimonio es creído por el jurado pues alfonso tendrá alfonso basterra tendrá más problemas que si no es creído no acabamos de escuchar y de ver la entrevista de nuestra compañera paloma ferro al abogado de rosario porto a uterre zaranguren decía claramente que no van a intentar parar el juicio pero es cierto que su estrategia de defensa porque ha existido como decías en estos últimos meses parece que va por otro lado no sé si preguntarte si le crees hombre yo estoy convencido de que de que gutiérrez zaranguren conoce muy bien porque es un gran penalista que cuanto más lejos se juzgue unos hechos como estos del momento en el que se produjeron más más frío estará el jurado popular y eso es más favorable para él con lo cual comprendo perfectamente que haya querido postergar la instrucción y postergar el juicio lo más posible llegados a este punto él asegura que su intención no es poner más problemas para que se constituya ese jurado popular pero también deja claro que no va a permitir que se constituya de cualquier manera y que no va a aceptar candidatos contaminados yo creo que evidentemente hay un riesgo real de que el día 29 el juicio no se pueda celebrar pero que será difícil será difícil tú que has seguido este caso desde el primer día no sé si es muy difícil esta pregunta que me digas qué es lo que mayor curiosidad causa en ti qué quieres saber qué quieres escuchar hombre hay muchas preguntas que quedan sin contestar no todo el mundo ha preguntado siempre el porqué del crimen no el porqué es algo que no tiene ninguna relevancia jurídica es decir no hace falta saber por qué lo hicieron si es que lo hicieron presuntamente para condenarles ahora bien si hubiese una condena y alfonso basterra y rosario puerto fuesen declarados culpables a mí me gustaría que poder saber exactamente el porqué no que les llevó a cometer un crimen de ese tipo porque hay hay otros crímenes de niños por parte de sus padres o de sus madres pero en la historia criminológica de al menos occidental y conocida no hay ningún caso en el que los padres se hayan puesto de acuerdo como les el fiscal les acusa en este caso para acabar con la vida de su hija esto es realmente extraño y significativo a partir de la próxima semana se espera que este caso el del crimen de asunta vuelva a ser una auténtica bomba mediática no sé si lo ves así y sobre todo se está hablando mucho de nuevo de este caso de juicios este crimen de asunta va a ser juzgado por un jurado popular tú cómo ves esto me refiero a que se está diciendo que en este tipo de casos los acusados tienen muchas menos opciones bueno hay diversas teorías y desde luego puedes encontrar abogados a favor y abogados en contra del jurado popular prácticamente al 50% yo lo lo que creo es que no tiene ni más ni menos posibilidades es cierto que un jurado popular pues puede ser más permeable algunas cuestiones no jurídicas no técnicas pero también es cierto que el sistema español de jurado popular no es como el norteamericano el tribunal va a estar presidido por un magistrado profesional y los miembros del jurado no van a decidir única y exclusivamente sobre la culpabilidad o no culpabilidad sino que se les van a preguntar por unos hechos justiciables es decir que van a tener que motivar todas sus respuestas y van a tener que decir si creen que cada uno de los hechos por los que se les pregunte está demostrado se ha demostrado como cierto en el en el juicio es decir que que quedan pocos flecos yo la verdad que no soy de los que rechaza el jurado popular como como un instrumento correcto para juzgar este tipo de casos pues muchísimas gracias xuxo compañero de la voz de galicia seguro que estamos en contacto estos días muchísimas gracias a vosotros gracias a xuxo por aportar un poco de luz sobre este complicado caso porque como les decíamos el juicio comienza el próximo martes día 29 en lugar la audiencia provincial de la sección sexta de acoruña con sede en santiago arranca en su primera jornada con esa elección de ese controvertido o no jurado popular lucía pues si es un proceso que ha sido farragoso el de la elección de jurado popular y no exento de polémica porque algunos dicen que los integrantes de un jurado popular pueden estar como bien decía xuxo excesivamente mediatizados por la opinión pública el último caso conocido que será juzgado a través de esta modalidad es el de sergio morate el presunto autor de la muerte de su ex novia y la amiga de ésta en cuenca y después fugado a rumanía donde sería arrestado un claro ejemplo de cómo los delitos de homicidio y asesinato son materia de este tipo de figura judicial el último el de morate pero no el único se acordarán seguro de un proceso que guardó muchas similitudes con el de asunta en julio de 2013 un jurado popular declaraba culpable a jose bretón de la muerte de sus dos hijos ruth y jose por unanimidad el jurado consideró que había acabado con sus vidas para vengarse de su mujer como mediatizado estuvo una de las características que critican los enemigos del jurado popular el caso rocío banenkov año 99 con una gallega implicada y equivocadamente condenada dolores vázquez expareja de la madre de la víctima la betanceira fue señalada como autora de unos hechos que nunca cometió y además sin pruebas concluyentes tiempo después hallarían al verdadero culpable tony king pero para entonces la vida de dolores estaba ya destrozada para siempre otro extraño veredicto con el que terminamos este repaso el del crimen de la calle oporto en vigo un tribunal popular alegó miedo insuperable para absolver a jacobo piñeiro que asestó 57 puñaladas a dos homosexuales porque según su versión temía ser violado bien es verdad que el tribunal superior de justicia anularía ese primer fallo y ordenaría repetir el proceso piñeiro sería finalmente condenado a 58 años de prisión por el doble asesinato cuatro casos cuatro intervenciones de jurado popular que se completarían seguro con una larga lista gladis pues sí casos complicadísimos y hoy no queremos pasar por alto la importancia de hablar con la acusación popular con la asociación que la representa esa asociación clara campo amor este colectivo pide para abasterra y porto la pena máxima contemplada en el código penal para un delito de asesinato 20 años de prisión al otro lado del hilo telefónico nos atiende ya blanca estrella ruiz presidenta de la asociación clara campo amor blanca qué tal muy buenas noches buenas noches es muy contundente la petición que hace la acusación popular es decir la asociación clara campo amor porque exactamente presuntamente les consideramos culpables de asesinato y es el asesinato primero de una niña y segundo de su propia hija cuáles son para vosotros blanca las claves si se pueden resumir de alguna forma de este juicio que está a punto de comenzar cuáles son las claves pues yo creo que son los testimonios primero de la gente de las personas próximas a la niña que no son familia y yo creo que es la instrucción impecable que hizo el juez y sobre todo el trabajo que desarrolló la guardia civil si no hoy no estaríamos en a las puertas ya de de juzgar al presunto ya la presunta le sorprende en concreto el silencio de alfonso basterra del padre de la niña en estos meses larguísimos en prisión bueno eso son estrategias de las defensas el uno va de cantarín y el otro va callado no eso son estrategias de las defensas las que yo no tengo jamás tengo ningún interés ni siquiera de perder un minuto de mi pensamiento en quien defiende a estos tipos por otra parte la democracia les tiene que agradecer que haya gente dispuesta a defenderles eso lo tengo también claro hemos les hemos visto les hemos escuchado diferentes declaraciones durante este largo proceso no tienen dudas de su colectivo de que hubo una clara participación conjunta de los padres de la niña sí conjunta porque además en el en la petición de asesinato nosotros no no distinguimos ni diferenciamos quien lo quien lo ejecutó quien fue la mano ejecutora y quien fue la mano que ayudó porque la condena es la misma siempre en un asesinato quien colabora y quien parte que lo ejecuta y quien ayuda están bajo las mismas condiciones por tanto no perdemos un minuto tampoco en esa represión lo que sí te quiero decir el hablando jurado popular que hablaba y no sé si me iba me lo ibas a preguntar sí sí mira este jurado popular el que al final se elija no no es verdad que puede estar contaminado por una parte no puede estar contaminado por por las dos partes porque si alguien ha hablado en los medios de comunicación y ha tenido periodistas y medios de comunicación que no sé este pero ha habido alguno que todavía ayer han entrevistado que la han entrevistado siempre que le ha dado la gana y siempre que ha tenido algo que decir y lo ha dicho tranquilamente por tanto pueden estar contaminados de lo que lo que las defensas están diciendo más que la acción popular que está más callada está trabajando que es lo que es nuestra responsabilidad trabajar para poder demostrar lo que pensamos y por lo tanto se ha oído algunos medios de comunicación que lo quiero agradecer sobre todo los gallegos que se habéis posicionado con la niña siempre ha sido la niña a vuestro punto vuestra referencia que ha habido medios de comunicación que les han dado todo y por tanto la contaminación podía ir por un lado podía ir por otro por lo que no entiendo de qué quieren hablar de contaminación del jurado de transformación jurado no puede pensar o creer o sentir lo que quiera pero jurado el presidente del tribunal cuando termina ya la vista oral les dirige unas preguntas concretas creo que cinco o siete unas preguntas y sobre esas preguntas tienen que responder sólo de lo que han oído en sala sí sí está no se puede atender a lo que han oído en sala y además contestar sólo a las preguntas que les hace el juez y además tienen que responder por escrito blanca estrella ruiz muchísimas gracias presidenta de la asociación clara con su amor si me dejas de hacer algo más mira nosotras sí un segundo que la falta que estamos fuera de tiempo si la asociación tiene una cosa que la niña esté en el centro de la sala y que sólo sea la niña que esté discutiendo allí lo importante esa pequeña asunta basterra gracias blanca muy importante su testimonio recordemos que la asociación clara campo amor es la acusación popular en este polémico caso de asunta nosotros volvemos en unos minutos por supuesto hay más que contar